El vicepresidente del estado asegura que el gobierno ha solicitado asignar a los mejores investigadores para esclarecer la agresión, el asalto a este periodista. Sí, hemos lamentado el atraco y el estado de salud del compañero, periodista él, ¿no? Y se ha instruido a los mejores equipos de la policía que investiguen y den con el paradero de los culpables, en primer lugar. Pero también requiere reforzar los temas de seguridad, ¿no? Solidarizamos con la familia. Hemos dispuesto a que los mejores investigadores de la policía se dediquen a encontrar los responsables de este suceso que lo lamentamos. Y a la familia, a la familia del periodista, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad y la decisión de encontrar los responsables. Hoy se debe completar la votación en la Universidad Gabriel René Moreno. Sin embargo, en esta primera mitad de jornada ya hubo problemas por retrasos. Si un señor te ofrece una fiesta de 25 mil dólares es porque sabe que lo que les importa a esos alumnos es eso. El derroche, la apariencia, la borrachera, eso es el criterio para seleccionar al mejor conductor de la formación humana y técnica de los alumnos para nada. La mayor parte de los compañeros no sabía que 80 votos de un estudiante vale un solo voto docente. Estamos viviendo en una total antidemocracia. Resulta que Jaltín Rosa...